Anteriormente ya hemos hablado de los neobancos que abundan en México. Los llamados neobancos. El terror de los bancos tradicionales y el terror de los CETES. ¡Sí! Y el día de hoy vamos a ver más opciones. A pesar de que una de estas tres opciones no es un neobanco, muchas personas están interesadas en saber qué beneficios ofrece su tarjeta. Hablemos del primero. ¡Ulala! Una fintech argentina que llegó en México en el 2020. Siendo regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y por el Banco de México. ¿Qué ofrece Ulala? Como todas las tarjetas, hacer transferencias, recibir dinero del extranjero, comprar, pagar, recargas y retiros en cajeros. Pero lo que realmente nos interesa el día de hoy son las inversiones. Así que Ulala nos da un premio por tener su dinero con ellos. Fíjate muy bien, un GAT nominal del 16.18% y un GAT real del 11.75%. Un poco más que los CETES. Además, tiene un pequeño fondo de inversión que funciona como un exchange y nos permite comprar y vender algunas criptomonedas. También, gracias a ser una institución regulada por la Comisión y el Banco de México, hay una protección para nuestros ahorros de hasta 400.000 UDIs. Estos están protegidos por el IPAP, Instituto para la Protección de los Ahorradores Bancarios. Sigamos con Story Cuenta Más. Fintech, de un origen mexicano creada en el 2020 también, la cual cuenta con licencia para hacer una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, y que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además de todo lo que puedes hacer con esta tarjeta, que también tiene una tarjeta de crédito, hablemos de la de débito. Tú puedes tener tus ahorros y recibir un GAT nominal, recuerda, GAT ganancia anual total del 15% y un GAT real del 10.82. Siempre fíjense cuál es el GAT real, no se dejen llevar por la primera tasa de interés que les ofrezcan. El monto asegurado por el IPAP aquí es menor, de 25.000 UDIs, que más o menos son 202.000 pesos para cuando estoy grabando este video. Y por último, hablemos del rey argentino Mercado Pago. Pese a no ser un neobanco, nos ofrece diferentes opciones, como poder transferir, pagar servicios, hacer recargas. Puedes aplicar a la tarjeta de crédito que tienen y también, muy importante, puedes comprar y vender criptomonedas. Esta plataforma también está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La forma de acceder a los beneficios, tienes que ingresar tu dinero a la cuenta de Mercado Pago y automáticamente se va a ir a un fondo a la vista de GBM, de Grupo Bursátil Mexicano, teniendo un rendimiento del 10.61% anual. El dinero siempre se queda a la vista, es decir, que puedes disponer de él cuando tú quieras. La manera de que nuestro dinero está protegido es que ni GBM ni Mercado Pago tienen acceso a este dinero. El que resguarda el dinero es el INDEVAL, Instituto para el Depósito de Valores, en el cual, si en algún momento estas dos compañías quiebran, podemos ir a reclamar nuestro dinero con ellos. Les he dejado tres opciones para que ustedes decidan cuál es la mejor. Por favor, es muy importante saber sus experiencias y escucharlos en los comentarios. Les mandamos un abrazo financiero.